Venite a mi Cada día un poquito mejor Nos felicito a Rosario Montepaola En nuestro respeto Como siempre un genio Y disfrutando y viviendo las fiestas con ellos Así que acompáñenme A seguir viendo esto que hemos hecho Soy bello con el mando sulle spalle Que brille tú bendice a todos ¿Cuántos? Ti ringraziamo a Te Santo Giovanni Felici Chi da Te Hanno speranze Vescovo protetor de Montemarano Gritamos todos juntos Santo Giovanni a te Evviva Santo Giovanni El protetor eres tú El protetor eres tú Evviva Santo Giovanni El protetor eres tú Hoy yo no posí Con mis piados sospesos Pero no eres su amor Con mis piados sospesos Con mis piados sospesos Con mis piados sospesos Solo un cielo mi bella morirá Con mis piados sospesos Saludirá mi Dios No te lo diga en este mar Morirá Amor Sí, alejá ¡Gracias! 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 Con este ciclo discurso, vuelve a tu expresión Que en un atroviso conviene en un sol Cuálismo así siempre atento, a mí spotamente Cuando da tu espacio, me me he uscido Con la estresa fantasía, la capacita Diferentemente a volar De los humores míos, me he usado Un otro como te Pero ni menos si la invento Mi parece claro que Solo estoy abandonado con te Y no es siempre más preocupante Con esa mirada atenta, a mi diferencia Cuando me salía de la situación Con la misma fantasía, la capacidad De aguantar el ritmo desviadado De mi mal humor, de amor Parece claro, otra no puede haber Si lo existe, me la inventaré Parece claro que Aún estoy enamorado de ti A ver, dice ¡Eso! ¡A bailar, a bailar! ¡Vamos, vamos a ver este día nuestro! ¡Venidos los niños! ¡Muchas gracias! 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 ¡Muchas gracias!